Llévenla a un doctor, llévenla con alguien que le diga lo que debe hacer Llévenla a un doctor, por favor, llévenla con alguien Si, no puedes sonreír, eso es así Si, no puedes sonreír, eso es así Si, no puedes sonreír, eso es así Lo quiso de sembrar, con un vestido de lunares en la gran, esa Irlanda Pero descubrió, que el ladrillo de los coches volares, dejó un frenar Y se sintió una luz, y se vio no estar Llévenla a un doctor, por favor, llévenla con alguien Llévenla a un doctor, por favor, llévenla con alguien Llévenla a un doctor, por favor, llévenla con alguien Llévenla a un doctor, por favor, llévenla con alguien Llévenla a un doctor, por favor, llévenla con alguien Bueno, ahí salió mejor No la canto más Estoy hecho pelota